O, O se anar, A, A se am, I, I se endredhanush, para I, para I se it, U, U se ullu, para U, para U se un, Ri, Ri se risi, A, A se etara, I, I se enak, O, O se odni, A, O se osadhi, Ang, Ang se, Anggur, Ahogaya, Kali, Bacchow, Bajau, Kali, Gali, 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 G